3 Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta Mi nombre es Robros Pedales Oye, me tuve que meter un cubículo para poder sacar el eco de los videos Está afectando mucho eso No me gusta que se escuche el eco, amigos Entonces estoy ahorita que si ustedes estuviesen viéndome en una cámara O una cámara, se reirían Estoy en un cubículo, hice como una especie de cueva Para poder hablar y no sentirse el eco de lo que es la habitación Tiene mucho concreto, mucho hierro alrededor Bueno, vamos entonces a arrancar con este video Vamos a hablar aquí de Kalinsisky Tenemos a los tres únicos chicos clasificados en la categoría 212 libras Para el Mister Olimpia También vamos a hablar de ellos Vamos a primero arrancar con nuestro amigo Kalinsisky Después hablamos de Ángel Calderón Tenemos también a Noel Adame de México Ángel Calderón de España, lo acabo de nombrar Y Osvaldo González, se me iba a olvidar el nombre de Osvaldo De Venezuela, pero radica en Estados Unidos Amigos, parece mentira, pero es que eso es normal Yo les voy a explicar algo bien importante sobre Kalinsisky Y es lo siguiente Kalinsisky presenta un condicionamiento que poco se ve en el clasific Estos sirios lo tienen, bueno, no estos sirios Hay dos chicos del Medio Oriente Que lo tienen El iraní que le ganó a nuestro amigo Se me olvidó el nombre de él El iraní que le ganó a nuestro amigo Gabriel Sancanelli Donde Sancanelli quedó de tercer lugar Se me olvidó también el nombre del chico que quedó de segundo lugar en Brasil Recuerda, por cierto, ese chico de Irán Parece que no le aprobaron la visa Es lo que refleja No se ha visto mucho en sus redes sociales desde hace 100 días Sí ha sacado cosas, pero no más actualizaciones físicas Y no ha dicho nada si sí o no Y también tenemos a Michael Dabul Lo que pasa es que Michael Dabul y este chico que acabo de nombrar de Irán No tienen las proporciones musculares O la buena forma física O la bonita forma física que tiene Kalensiski Kalensiski el único error que yo le veo es que los brazos los tiene un poquito delgados Pero tiene un cuerpo muy bonito Y eso lo estaba diciendo un chico en mi cuenta de Instagram No es que es igual a Chris Bonsted Tiene una forma parecida a la de Chris Bonsted Porque el chico es un mini Chris Bonsted Pero el problema es que Chris, ni siquiera Chris tiene el condicionamiento que presenta este chico Pero ya les voy a explicar para que lo puedan entender Eso se ve en la piel El tipo de piel que él tiene y cómo se pega al cuerpo con los cortes musculares Chris no posee ese tipo de piel Pero hay gente que posiblemente no lo ve de esa manera Porque, no sé Amigos, yo les voy a explicar algo Yo lo que estaba hablando con Ariel Un chico que yo converso mucho, conocí aquí en el canal Y bueno, compartimos bastante por Instagram en privado Él me pasa mucha información Ya yo he hablado de él varias veces aquí en los videos Cuando ganó Flex Wheeler Perdón, Flex Wheeler Cuando ganó Ronnie Coleman Que perdió Flex Wheeler en 1998 Yo dije, robaron a Flex Wheeler Es que ninguno de nosotros Todos los chicos que estábamos viendo los videos y las fotos Dicen, robaron a Flex Wheeler Pero es que ni siquiera sabíamos quién es Ronnie Coleman Porque uno sabe que uno sabía lo básico Sí, sabíamos que Ronnie Coleman era un policía Pero es que imagínense Ronnie nunca había hecho nada importante en el culturismo hasta ese momento Y sorprendió a todo el mundo Hoy en día yo veo ese mismo video y digo No, es que Flex Wheeler no tenía cómo ganar a Ronnie Coleman Pero hoy en día todavía hay gente que ve ese video y dice que Flex Wheeler ganó Pero amigos, quien ve eso es porque no sabe mucho Es lo que pasa con Karen Sisky también Posiblemente hay ciertos detalles en el cuerpo de él Como la piel, como los cortes, el condicionamiento Que la gente no lo vea Amigo, yo lo voy a decir sinceramente Alguien me preguntó ¿Cómo ves tú a Julián Castaño? El chico de Colombia Al lado de Karen Sisky Y yo le dije, no vale Pero es que yo no sé cómo tú estás comparando eso Y al muchacho se molestó un poco Sí, se molestó un poco Pero me dice Pero porque tú subestimas a alguien No, al final subestimo a alguien Si Julián Castaño de Colombia Yo dije México Bueno, yo no me acuerdo qué fue lo que dije Si dije Colombia, México Julián Castaño de Colombia Si él tuviese el condicionamiento que tiene Karen Sisky O cualquiera de los chicos hispanos Tuviese el condicionamiento de Karen Sisky Que tengan la seguridad de que va a estar en el primer llamado Pero el problema es que ninguno lo tiene Me preguntaron Madelman Madelman tiene buen condicionamiento Tiene buenos cortes musculares Pero no tiene ese tipo de piel que tiene Karen Sisky Ese tipo de piel más que todo lo tiene la gente blanca Este tipo de piel lo tiene Bueno, estos chicos del Medio Oriente no son blancos Pero no son tampoco de piel oscura, oscura, oscura A eso me refiero Para que puedan tener una idea Antes de pasar a Y porque ya va a terminar el tiempo de Karen Sisky El tipo de piel de Ronnie Coleman Jamás se va a parecer al de Dorian Yates Eran dos tipos de cosas diferentes Era más como un grano, como granito Como una piedra, una pared piedrosa Y nuestro amigo Ronnie Coleman Era más que todo, bueno, cortes musculares profundos Con bastantes detalles y mucho tamaño Son dos cosas totalmente diferentes Pero hay gente que no se da cuenta de ello Si Karen Sisky da el 100% Pudiese dar una sorpresa El protegido de Chris Boste Pero cuando se pone sobre la tarima Chris ya no lo va a ver como su protegido Ya como un contendor Si, ya no lo va a ver como un amigo Ni un protegido Imagínense esa situación Bueno, vamos entonces a decirlo mejor A nuestro amigo Karen Sisky Vamos a pasar la página Para hablar de estos chicos Rápidamente Bueno, digo rápidamente No me malinterprete No, rápidamente Porque vamos de una vez al grano Tenemos por aquí Ángel Calderón Es interesante lo de Ángel Ángel hizo algo que normalmente No todo el mundo Lo ha podido hacer en el culturismo Voy a explicarlo de nuevo Para quienes no lo hayan escuchado de mi voz Estas son cosas que poca gente habla Calderón ha hecho Ha clasificado en las dos categorías Abierta y categoría de 112 libras este año Pero solo tres personas lo han hecho En toda la historia del culturismo Lo hizo Javi Chopin En el 2019 Cuando ganó el Portugal Pro Y también ganó en Canadá No me recuerdo en Toronto Vancouver, Vancouver Vancouver, Canadá Sí señor Y John Clarida Entonces es algo interesante Lo que ha hecho Calderón Poca gente refleja eso Esto en las redes sociales A mí no me termine de cuadrar mucho Porque es la única manera Que a alguien le guste a alguien Es porque es viral O tiene muchos seguidores De lo contrario No lo hacen No apoyan Bueno vamos entonces a pasar la página de Venezuela Lo mejor a nuestro amigo Calderón Y aquí tenemos A Osvaldo González Este chico de Venezuela Sí, paisano mío Yo también soy de Venezuela Amigos Sí, yo este Vivo en el exterior Exiliado No, ya no soy un exiliado Pero vivo fuera de Venezuela Desde el 2011 Y no he vuelto a Venezuela Mi patria querida Que la libertó Mi hermano fue Si van Bolívar Eso era una canción Amigos Les digo lo siguiente Osvaldo vive en Miami Está clasificado En lo que es La categoría también En el 2012 Evidentemente Él mide más de 1,70m Amigos Es una de las cosas Que yo siempre he dicho Oye No la tiene fácil Pero el chico está ahí Ya en el Mistero Olimpia Vamos a ver que va En el evento Lo único que no me gusta Es que por su altura Como unos 72, 73 No se ve denso Yo no sé si eso Vaya a ser algo En contra Para él Oye Yo espero Aspiro Que haya puesto La foto De nuestro amigo Noel Adame Creo que sí Pero bueno De todas maneras Si no Sigo hablando Y después edito el video Y pongo a Noel Pero creo que sí Ustedes pueden observar Aquí a los tres chicos Traté de hacer Más o menos Una comparación Justa Con la altura No es Tan justa Porque Recuerda que son Diferentes tipos de ángulos No estamos hablando De la luz Ni nada de eso Yo lo que quiero ver Es el tamaño Por eso es que Traté de hacer lo posible Ello Las piernas de Noel Son impresionantes Aquí tienen Lo que es la bandera de México Yo espero que Noel Este al final Que estrés esta cosa Amigos Ustedes me preguntarán Pero Robert ¿Por qué tú no revisaste? Yo lo revisé Pero yo no sé qué pasó Bueno Lo cierto es que Noel Tiene unas piernas enormes Lo único que le falla a Noel Es así como Nuestro amigo Calderón No tiene las proporciones Como debe ser Si ustedes ven A nuestro amigo Osvaldo Osvaldo Lo que diferencia Es que es más completo Está bien proporcionado Pero no se ve denso Y eso Pudiese No ser muy favorable Para él En lo que es El evento Pero bueno Todo es cuestión De esperar a ver Qué sucede Posiblemente Se vea bien Al lado de los otros chicos Bueno amigos Se despide aquí Roboros Pedales Como siempre Con la señal de costumbre Paz y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego Paz y amor Paz y amor Gracias por ver el video.